Hola mis amores, soy Nena Moreno, bienvenidas a su canal y hoy les voy a estar enseñando como hacer este peinado que es muy de la época de como de 1940. Me han estado pidiendo peinados con trenzas, entonces espero que este lo disfruten y como siempre es súper súper fácil, entonces hay que empezar. Para empezar asegúrense de desenredarse su cabello y luego vamos a separar el cabello por el medio y luego a cada lado. Usen un suero o algo para que le dé brillo a su cabello. Y voy a usar un fijador y esto va a ayudar para el fresco, los pelitos que se nos puedan parar y vamos a empezar a tejer. Y empiecen a empujar la trenza un poco para atrás cuando la estén tejiendo para que sea más fácil para aplicársela. Voy a asegurarla con una liguita para el cabello y vamos a seguir con la otra trenza del otro lado, usando también un suero. Un tantito de fijador y empezamos a tejer. Y como ven estoy haciendo la trenza como a un lado tantito, no la estoy tejiendo tan para enfrente porque queremos que dé la forma porque la vamos a empujar para atrás, para hacer como una diadema pero en trenza. La empujo para atrás por donde está el oído y voy a usar un pasador. Y ya luego lo voy a poner uno en el centro para que no se nos mueva y otra al otro lado. Vamos a hacer lo mismo a la otra trenza del otro lado. La vamos a doblar y la acomodan como a ustedes les guste mejor. Yo usualmente pongo una atrás del otro lado, pero la pueden poner encima también si así les gusta. Queremos asegurar con los pasadores y el pelo de la punta lo vamos a esconder detrás de la otra trenza. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Si es necesario pueden usar más pasadores hasta que se sienta seguro. Y vamos a seguir con la parte de atrás. Vamos a hacer una trenza tradicional. Y si tienen cabello largo lo pueden traer para enfrente para que se les haga más fácil para terminar la trenza de la punta. La vamos a asegurar con una liguita para el cabello. Y vamos a empezar a formar el chongo. Y vamos a aplicar el chongo plano contra la cabeza. Y así va a dar más volumen. Y como voy aplicando la trenza la voy asegurando con los pasadores. Y si quieren, por supuesto, pueden usar tantitas flores o unos accesorios. Y ese es el look final. Espero que lo hagan disfrutado. Y si les gustó no se les olviden mis deditos arriba en los comentarios. Déjenme saber cómo están nuestras cositas que quieran ver. Si no somos amigas o amigos en las redes se la pongo en la cajita de descripción. Oh, sí, 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 sí. Y si no se han suscribido no se les olvide suscribirse para que no se pierdan ningún, ningún, ningún video. Los quiero mucho. Muchísimas gracias por acompañarme. Besitos, bendiciones y nos vemos pronto. Adiós.